Aquí es. Lo importante es que no nos vean y nos escuchen a mí. Si me tomo uno de estos, ¿me ganaría superpoder? No, 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 no. Es un proceso muy, muy complicado. Estáis locos. ¿No, Powell? No sabes quién soy yo, prima. Que yo soy la Jessica, que te reviento toda la boca de esa peste whisky que tiene y el barrio entero me hace una ola. Por mucho que intentes ser otra cosa, siempre serás basura. Igual que tu padre. La verdad es que la pelea está un poco cansina, ¿eh? ¿Qué dices, primo? Y esto flama, compadre. Y parece una película de Jean-Claude Andat. Eso es como cuando te montan una piscina nueva en casa. Al principio la aprovechas hasta en invierno. Y luego ni te bañas. Qué pío eres, piso. ¡Hostia! Piñazo en toda la boca. Pues yo no veo nada, ¿eh? ¿Quién está ganando? Empate. 4 a 4 van. Saco mi hipogrifo con pedigree del lago negro y le ataco tu encapuchado azul. El encapuchado azul se regenera a principios de cada turno. Ajá. Pero no contabas con mi próstata del unicornio. Bloquea regeneración. Vale, vale. Mira y llora a Oscar. El zombi trompetista que se inmola. Pierdes 4. Quillo, me estoy rayándote de la loco. ¿Por qué no se ame un poco, una rondita o algo de eso? ¿Eh? Estas no son cartas normales. Son cartas magic. Oh, lo siento, hijo. Pues ya no toco tu supercarta. Estas no río, mierda. ¿Qué hace, bichita? Hago una ilustración de esta pelea para que quede registrada en la historia bajo mi nombre. A ver, te llévalo a tu primito. No, no, no. Aún no está terminado. Es un boceto. Me faltan sombras, detalles. A mí no tiene alma. No, ya, mongolo, que me dejes verlo, cojones. Estás dormido, empare. Estás tan malito, ¿eh? Lo mismo decían de George Lucas cuando empezó con la Guerra de las Galaxias. Y de Van Gogh. Algún día eso costará millones de euros. Estamos llegando con la Guerra de las Galaxias. ¡Gracias! 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 No voy a ser feo y falsor traje, Lini. El investigador no se lo va a creer. ¿Qué dice, loca? Si está todo perfecto y con los tribales. Además, es del chino bueno, loca. Del chino caro. Si es casi idéntico, no me digas que no. Que tú tienes un montón de camisetas del estadivario que se nota al lejos, que son del mercadillo con la etiqueta cambiada, guapa. Digo, las que me has regalado tú. Acérrate que creo que este es el sitio. ¿Está en la puerta? ¡Gracias Privates Investigation! ¡Wish! Que belingüesión mi arma. Sí. ¡Cartero! 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 ¡Ay! ¡Gracias Quilla! En verdad sin ti, no sé si es un marrón que no vea. Para eso está mala frame for ever, loca. Para lo mismo que dejarte una compresa que para pegarle un palizón a una borracha. Además, estoy sin curro. Y más ahora con lo de mi tía. ¿Sos seguro? ¡Hostia! Pues yo voy a estar en la calle ya. Que con todo el lío este no he abierto la tienda en dos días. El guini me mata. Pues Quilla, vamos para allá. Yo te ayudo con los frikis esos. Pero que tú no sabes cómo son, Quilla. Que son to' raros. Que se pegan to' rato ahí para comprar unas chuminas. Y mientras están comprando están... ¡Ay! ¡Ay! Y me miran muy raro. Son tíos, ¿no? La mayoría sí. Pues entonces ya estás loca. Tengo una idea y una flip y flat. Una idea que te cagas. Del tirón. Vamos, no, que nos vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Se flaman buen ahí! ¡Qué arte, chiquillo! ¡Vamos! ¡Vamos, flaman! ¡Vamos, dale! ¡Dale a ese... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cain! ¡Abusador! ¡Abusador siempre ha sido un abusador y un egoísta! ¡Siempre! ¡Siempre pensando en ti nada más! ¡Siempre jodiéndome la vida! ¡Mierda que eres un mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Ahora que hago yo con todas tus promesas. Maestro, hijo, tranquilícese, por dios. ¡Esta no es manera de animar a Flama! ¡Mierda! ¡Que Flami! ¡Que Flami! ¡Flama! ¡Giorgia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fuera! 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 ¡No te preocupes! ¡Hemos venido a sacarlo y bueno! ¡Ya estás fuera! ¡Habemos llegado tarde! ¡Pero por lo menos va ganando, ¿no primo? ¡Pero en el fondo me da pena! ¡Uno no puede ir en contra de lo que le dicta su cuore! ¡Lo que me da más miedo es quedarme solo después de todo esto! ¿Solo de qué, compadre? ¡Y estamos todos nosotros, ¿no cojones? ¡Que el camino no es su hermanito! ¡Pero si habéis sido los cabrones conmigo todo el tiempo! ¡Que me habéis puteado desde que salimos! ¿Qué dicen, pare? ¡Por favor, Carraco! ¡Que llevo un pene pintado en la frente! ¡Digo! ¡Y también le hemos salvado la vida, eh! ¡Que no se lo olvide! Estas son las cosas de los colegas, hermanos ¡Para eso estamos! ¡Para las duras y las oscuras! Yo me he dado cuenta que... que usted no pilla el humo de nosotros que es un poco mayor para las cosas de las peñusquis y todo eso pero... Usted tiene arte que eso los gitano los leo al Leo, por la abueli Vaya, muchas gracias la verdad es que jamás pensé que precisamente fueras tú el que... Tranquilícese, usted fíjese en mí las putadas de los colegas también las tienes que hacer tú y póngase muernos usted viene con nosotros al parque, allí al banquito unas litronas, las fresquitas, ¿o no? Gracias, su hermano la verdad es que me viene muy bien a ver si así empiezo a olvidar a caír a muerte, picha Primo, ¿cain qué es? ¡Ile! ¡Ile Flama! ¡Ahí! ¡Ahí salsa! ¡Flama, ahí! ¡Ahí su primo! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, eh! ¡Ahí está! 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 ¡Toma! 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 ¡Caín! ¡Toma! ¡Pero tiene merecido! ¿Qué pasa este tío tío? Pues ha sido nuestro día, ¿eh? Pero una lana historia. Todo una epopecia. Esto, esto. La polla. ¿Tío qué? Darme caso. ¡Hostia! De verdad, toda alegría veros aquí, ¿eh? ¡Gloria! Padre, suéltame ya, que ya lo hemos ganado, hermano. Estoy que te lo siento, papá. Soy un Oscar. Hermanazos para toda la vida. Esperadme aquí un momentito, ¿vale? Que tengo que ir a por mis viejas y a por mis tíos que están con Ben. Que están ahí subiendo ese cada pedazo, loco. ¿Ben? ¿Está vivo? Bien, tu tío ahí adentro. Me he perdido, brío. ¿Es que tu vieja va a venir? Y yo, Chiclana, no empieza, ¿eh? Nada hace más grande a un superhéroe que enfrentarse a su antítesis. Nada lo hace más legendario que una gran victoria contra el enemigo. Sin embargo, si algo hemos aprendido de Mardole o de F Comics, es que el mal sigue ahí. Aun tras la derrota del villano. La cerda. Vamos. Dos metros por dos metros que me acabamos chica. Y una pesta rancio. Y yo he pasado mucho, 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 mucho. Pero sobre todo por ti. Claro, porque yo no sabía ni que hacíamos allí, porque no habían cogido ni nada de nada. Bueno, al menos lo chungo ya se ha pasado. Y ya estamos aquí en el Kelly. Pero... Y yo que me imagino que tu padre era un superman de esos. Con los canijos, los pavos y más poca cosa que... Bueno, le pareció un montón a ti. No, yo creo que... En realidad era un poquito más altera que yo, ¿eh? En verdad. Sí. Bueno, siéntate ahí. No. Flama. Mi héroe. Oye. ¿Quién te ha cosido el traje? Que también tiene hecho el tiro con sus pespuntitos, robradillos. Qué gracioso. Anda, toma. Toma. Que no lo merecemos, ¿eh? Te quiero, mi vida. Oye. La casa huele muy limpio, ¿no? Cómo se nota que ese ha ido el Gonzalito, ¿eh? Que no te rayas más por eso, ¿eh, Oma? Que ese tío es un capullo. No, no. Pero si yo es que estoy muy cansada y... Todavía estoy en shock. Claro, claro. Bueno, pues tú relájate. Que por lo menos ya hemos reventado a los malos. Y ya estamos juntos, viejita. ¿Viejita yo? Oye, puto amigo. El largo ese me pidió un rollo. jajajaja jajajaja jajajajaja Hoh, oh, oh. Efe de flama. Hoh, oh, oh. Hoh, oh, oh. Hoh, oh, 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 oh. Baby, yo soy tu superhéroe. Eva, I love you always. Heptú. Va por ti. Perdónalo. ¡2013! ¡Sos flamos, marcos! Flaman, mi amor, es flaman Vuelan los ladrones, lo que vi le ama Flaman, mi amor, es flaman Vuelan los ladrones, lo que vi le ama Jefe de famoso, de fucking fogoso Jefe de flecoso, de trenillo flondoso Vimos y genefoso, fucking fantasioso Tu fin es fangoso, flaman, fabuloso Oye, que flaman está en la ciudad Tú tranquila que te puede ayudar Mueve la cintura si lo quieres llamar Su traje naranja te va a enamorar El tío ese era un capullo y todo eso, pero... Tiene todo arte, lo que más es El mazo que me ha hecho, eh El tío con el DJ puertorriqueño de Puerto Rico El pedo es flamante, fuerza de elefante El pedo es flipante, fantasía en sus guantes Tema de peleante, de abajo filmante Tu garroca flotante ¿Cómo anda? Llámale Qué joder, ¿no? Llámale, eh, que lo importante es esa carita de tonta que se te pone Desde luego Vamos a ver que es que son ta chunga Tema de pelea 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 Martínez, has hecho un gran trabajo, pero tenés que tener en cuenta que la experiencia es muy importante. Señor, tengo tanto que aprender de usted todavía. ¡Ostia! ¡Gracias! ¿Qué tal el fin de semana, amor? Bien. Normal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oro! ¡Sabía que tarde o temprano me iba a tocar a mí! ¡Jajajajajaja! Tengo tela de ganas de ver a la Jessica, loco. Sorpresote que le vamos a dar, ¿o no? Sorpresote espero no llevármelo yo cuando ve a la tienda. Joder, ¿esto qué es? Lo sabía, tío. Siguiente, por favor. Mínimo una consumición, ¿eh, friki? Aunque sea un pi. Las dos manitas donde yo pueda verlas. Siguiente, por favor. Venga, muchas gracias y te acompañe. ¡Camina, coño! ¿Qué sientes? ¿Quién es? Venga. ¿Esto qué es? Esto es para ti, princesa. ¡Ay! ¡Ay, mi sé, que mi sé, que hay! ¡Ay, mi sé, que mi sé! ¡Ay, mi sé, que mi sé! ¡Ay, mi sé! ¡A la puerta de la tienda presentada por la policía! ¡A la puerta de personal! Pero espérate, ¿encarga de quién? Si yo estoy tesora. Bueno, si tu amiga aceptase, me gustaría que formara también parte de la tienda. ¡Ah! ¡Chicas! ¡No hagáis eso! ¡En serio! ¡Salid despacio y no miréis atrás! ¡Esperadme en la esquina! Vaya carita que le han dejado, venga. O sea, que un adolescente en la edad del pavo nos ha reventado el invento, ¿no? Ha sido muy astuto el niño y ha atacado desde dentro. Aún así ha tenido bastante suerte. La suerte no existe, veía. Existen las influencias y los huevos. Pero hemos perdido pocos efectivos. Eso sí, hemos perdido a Caín, el segundo hijo varón y nuestro mejor hombre. Mejor. Ese gordo modernito siempre me ponía nervioso. Esther y Abraham están en paradero desconocido. Supongo que con el alboroto habrán escapado. De Dalila no sé nada nuevo. Y el resto está con los soldados en el buncle, esperando la orden para salir. Pepe sigue allí. Parte del cuartel se ha derrumbado. Puede que lo hayan sepultado los incómodos. A ese viejo lo podéis dejar morir ya. Me cuesta un ojo de la cara mantenerlo respirando. Además ya no nos hace falta. A ver, ya no necesitamos nada suyo. ¿Qué ha pasado con la celda 94? Dios, no lo había pensado. Espero que siga en pie. Si ella escapara, no sé lo que podría ocurrir. Señores, con todo mi respeto, pero a mí todo eso me importa un huevo. Doctor, va usted a inyectarme todo ese contenido del maletín, pero ya. Pero, inyectarle todos los poderes a la vez necesitaría meses de recuperación, rehabilitación. Y además no están todos los poderes, no los tendría todos. Se han perdido siete muestras durante el viaje. ¿Me importa un huevo que me lo inyeste? Señor, si me permite como profesional quisiera darle un consejo. Vamos a ver, doctor. Yo a usted no le pago para que me dé consejos profesionales, sino para que me meta todos los poderes del niño. Está bien. Voy a preparar el material para proceder a inyectarlo. Eso es, dése prisa. Venga, cuando tenga todos los poderes, voy a resolver esto de una manera personal. Sí, señor. Pero, de todas formas, seguimos teniendo un ejército bien entrenado y un equipo médico. Solo habría que cambiar de sede. Ya no habrá más sede. A partir de ahora, la sede voy a ser yo y mis cojones. Joder, Vega. Esa cicatriz le hace una cara de cabronazo malo que es que da miedo, ¿eh? A ver, a ver. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Que tú me ahorro? Es un poco absurdo, pero sí, es mi superpoder. Y, hombre, ¿eso cómo lo haces, primo? A ver, me... Mea, demuéstranoslo. Dame una botella y voy al cuarto de baño. No, 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 no. Aquí que nosotros te veamos. Que tú eres capaz de pegarle todo el cambiazo o algo de eso. Eso, que luego te tanga. Su payo, cojones. Por favor, apunta con precisión, ¿vale? Si eso es verdad, bueno, no es que sea un superpoder muy letal, pero a nivel económico... Eso es mentira, chiquillo. Que yo también me tomé un supito de este y me ha llevado toda la mañana acertando, corriendo, pegando hostias. Y nada, en pares. Ahí lo que nos han hecho es garrafón, seguro. ¿O te vas a morir? De manera lenta y dolorosa. Yo, niño, no me entes ruina. Mira, te juro que como me muera, te mato, bittersu. Tengo un amuleto. No me puedes tocar, posmorten. ¿Eso qué es? Una pata de conejo. Sois unos terroristas. ¿Meterse con uno de vuestro tamaño? ¿Os gustaría que viniera ahora un conejo gigante y os matara con una flecha y se colgara vuestra pierna al pescuezo? ¿Eh? ¿Eh? Ya está. Escuece un poco, pero aquí está. Oro puro. A ver, ven. Ven, dámela. What the fuck? Dios, es el poder menos elegante y más práctico del mundo. Que yo al freo. Regálame una meadita para hacerme un cordón, ¿no, primo? Me cago en... Dame esa lata. Dame esa lata que la voy a mover mentalmente con el pensamiento. Yo también me merezco un superpoder. Vamos. La tiene el pelirrojo este y no yo. Y me muero. Eso está claro. De manera lenta y dolorosa. ¿Y yo? ¿Y yo no lo habéis visto? Que creo que lo ha movido un par de milímetros hacia adelante. No. Creo que tú te has movido un par de milímetros hacia atrás, su primo. Chicos, quiero que sepáis que ha sido un enorme placer compartir esta aventura con vosotros. Creo que los peligros nos han hecho hermanos. No es artible el gaso este. Ya empieza con los discursitos. Y que juntos hemos conseguido la victoria. ¿Qué victoria hablas, Alfredo? Flamón solo ha derrotado a Caín. Solo es una pequeña parte del gigantesco enemigo al que nos enfrentamos. Y si lo que me contáis es verdad, ¿y el doctor se ha escapado con las muestras? Dios mío. La verdad es que no había caído yo en todo eso, pero... De ser así las cosas se van a poner realmente negritas. Como los cojones de un toro bravo. Pero si hemos derrotado a Caín, la organización se ha debilitado, ¿o no? Imaginad todo eso como Super Mario Brothers. En cada uno de los niveles hay un monstruo final al que debemos derrotar. Pero hay varias fases. Este sí, varios monstruos finales hasta llegar al verdadero villano. Total. In the final round. Flamón. Está aún en el primer nivel. Level 1. Bueno, creo que todos confiamos en Flamón para pasarnos el juego. Además, la gente está loca con él. Disfraces, cómics, merchandising, una canción... Hostia, ¿habéis escuchado la canción? Es buenísima, loco. La que dice lo de... Dice... ¿Qué me ha pasado, eh? Yo... ¿Cafei? ¿Qué estáis riendo de mí? ¿Este qué? ¿Mi superpoder o que se estáis quedando conmigo? Hola, señor. ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero qué les pasa a ellos? ¿Y yo? Que están todos dormidos, loco. Que es mi superpoder. ¿Qué, qué? ¿Qué has hecho ya, chiquilana? Siempre eres el mismo, ¿no? Siempre la tienes que liar tú, ¿o no? Y además no has venido ni a verme a la tienda como de chorperita, ¿eh? Que soy lo que hace un buen pariento. Díguese, Trinidad, hija. Que yo no sabía dónde estabas tú, chiquilla. Que te das todo un toque y todo. Pero, pero, vamos a ver. ¿Tú cómo vas a tener un superpoder, hermano? Eso digo yo. Pues, porque cuando nosotros fuimos al cuartel a rescatarte, allí había un viejo con una cabardina gente antiguo, ¿no? Y llevaba un maletín. Y ahora en el maletín había un montón de supitos. Y cada supito era un superpoder. Con todos ellos digo, me ya sea uno. Me lo sé. Y ahora Alfredo se copió y se ha hecho otro. Y ahora él me ahorro. Que sí, ¿no? Yo aquí to' preocupada pensando que tú estabas en una misión to' peligrosa y tú me entras bebiendo chupitos, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte, ¿eh? De verdad, tengo el cielo ganado contigo, ¿eh? Desde luego, me tienes amarga. Hostia. ¿Qué es el superpoder? ¿Ir a la peña? ¿Tú crujías? ¿Qué es el superpoder? ¿Qué es el superpoder? ¿Qué es el superpoder? Qué bueno, máquina. Que esto me ha mejorado to' la vida. Agüita, mundo. Agüita. ¿Qué ha llegado? Él ci clama Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz